Vamos a pedir el pedido de captura para el violador de estas seis nenas, para Fabiana Abregú, porque todavía sigue suelto, está caminando por las calles cuando nuestras hijas no quieren ir a la escuela porque tienen miedo. ¿Qué circunstancias fueron estas violaciones? Ellas se quedaban a dormir, siempre de a una, y bueno, cuando ellas se quedaban a dormir pasaban estas situaciones, que ellas detallan todas exactamente de la misma forma. ¿Qué tipo de relación tenían las nenas con esta persona? Era el padrastro de una amiga de ellas, son un grupo de seis, siete nenas, y bueno, todas van, vienen, se quedan en la casa de una, se quedan en la casa de otra, ya hace un tiempo largo que vienen así, y ya nos conocemos entre papás, siempre hubo la confianza de llevar una después de la escuela, hacer los deberes, un fin de semana, y bueno, cuando se quedaban en la casa de esta nena, pasaba esta escuela. ¿Por qué está libre este hombre? Lo que nos piden es la Cámara GESEL, más allá de que las violaciones ya están confirmadas por la médica forense, nos piden la Cámara GESEL que puede llegar a tardar entre dos y tres meses, después de la Cámara GESEL puede salir el pedido de arresto. Se van animando a hablar las chicas porque fue todo un proceso que se empezaron a hablar, surgió mucho del apoyo entre ellas, porque esto se habló primero entre ellas. ¿Qué edad tienen las nenas? Las nenas tienen entre 11 y 12 años, hay nenas que empezaron a pasar esto a los 10 años, hay otras que empezaron en los 7, como ya hace varios años que se conocen, La mayoría las tenía amenazadas, con que le iba a matar a algún familiar, a mamá, por eso era el temor de ellas de hablar. ¿Y fue una nena la que comenzó contando algo y eso generó el efecto de que el resto también empiece a hablar? Claro, fue mi hija la primera en hablar, fue la menos afectada, porque él no le hizo nada, pero ella se anotó algo raro. ¿Intentó hacer algo con ella? No, no alcanzó, se acercó de una manera media rara y a ella no le gustó, lo comentó, lo comentó a las amigas, me lo comentó a mí, se lo comentó en realidad a la tía, y bueno, y ahí yo me empecé a mover, a hablar con las mamás, ella empezó a hablar con sus amigas, sus amigas empezaron a hablar, el problema era que sus amigas no se animaban a hablar con sus mamás, así que fue un movimiento de mamás, de empezar a comunicarnos, a tratar de hablar con nuestras hijas, a ver qué era lo que nos decían. La más afectada de todas las situaciones es su propia de Jastra, que hace siete años que venía cometiendo esto con ella, es la más afectada y la que está peor, porque las chicas dentro de todo, al ser tan chicas, por ahí no toman conciencia de la gravedad del asunto, ellas están como si nada, se juntan entre ellas y siguen jugando, riéndose. Cuando se cometían estos hechos, ¿no quedaba otra persona en la casa más que él y las nenas? En algunas situaciones sí, quedaban solos con él, porque la mamá viaja, entonces quedaban solos, pero en muchas situaciones estaba la mamá. ¿O sea que cierta complicidad hay, crees o creen ustedes por parte de esta mujer? Yo particularmente sí creo que hay complicidad de parte de ella, o sea, hay ciertas circunstancias que se quedan a pensar que sí.